Evolución de prototipos Pues, el progreso que he visto a través de mis años ha sido la evolución del prototipado. Antes, pues, cuando éramos muy novatos, muy como que rudimentarios, inexpertos, hacíamos todo con material. Éramos tradicionales. Sí, era muy tradicional, muy tradicional, de que agarras tu perfil, ponías otra cosa, lo armabas con tornillos, y aún así, aún por tu inexperiencia, te quedaba un poco chueco. Entonces, pues, ahí lo presentabas y decías, ah, esto es lo que falla, y seguíamos probando, pero sin tener esa capacidad de crear cosas más perfectas. Más complejas. Entonces, fue evolucionando los años, ya mi cuarto año, pues, empezamos a meter muchísimo más fuerte el diseño 3D. Fue cuando salió el robot de Buki en 2020, 2021. ¿El de Skystone? No, ese es EVA de 2010. Ah, de 2019. De 2019, 2020.